Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado cielo de un solo color que me sigue enamorando El momento ya llegó con los dientes apretados cielo de un solo color en el alma está guardado Y es para emocionarse y es para disfrutar y es para vivir de manera increíble este momento Vida, que vida pobre, vivirla en este lugar Que saben, que saben ellos que no les pueden cantar Hay algo que sigue vivo No renueva la ilusión Ay, Celeste, regálame un sol 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 Regálame un sol Regálame un sol Ay, Celeste, regálame un sol Ay, Celeste, regálame un sol Ay, Celeste, regálame un sol